¡Suscríbete al canal! 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 Está apantallándome donde estoy que se celine la pared que se le pagó que se le pagó merda que se le pagó por ejemplo el rey el rey es que el rey ¡Ay, no! ¡No, qué haces! ¡Vete, hermano! ¡Juta, ya la cagué ya, pe! ¡Con mi mis tu vida! ¡Que viva la vida! ¡Con mi mis tu vida! ¡Vale, hombre! ¡Abravoz, Lona Camerina, donó 75, Piscina! ¡Y este alpacano, en el otro, llevada a Marquita Mamma, saludo, STL! ¡No, qué! ¡Saca el batalla! ¡Saca el chocos! ¡Saca el chocos! ¡Saca el chocos! ¡Mira! ¡Más todavía más que tal! ¡Hoy el día! ¡Ay, qué guas! Como que avanza para atrás, no sería retroceder ese SMR. Oye, mira, es como mi... Imagínate que estás acá, estás... Esta es una bajada, ¿sí o no? Esta es una bajada, ya. Tú al de arriba, el de arriba que está acá, le dirías... ¡Sube! Porque él, la bajada, ¿sí o no? ¿Estoy bien o no? Estoy hablando huevadas, mira. Están así. El de acá arriba, le va a decir, sube, porque es una subida. Pero para él es bajada. Entonces, sube la bajada, ¿sí o no? Y el de acá abajo, le va a decir... Subo la bajada. Porque para él también es bajada. ¿Va a subir la bajada? ¿O estoy hablando huevadas, papi? Dime si estoy hablando tonteras, papi, dime. ¿Lo firme o no? Claro, pelucho, mira. Una vez más. Tú estás acá arriba, ¿sí o no? El de acá arriba, le va a decir... ¡Lucho! Sube, porque es subida. Y para él va a ser la bajada. Sube, la bajada. Y el de acá le va a decir... Ya subo... No. Ya bajo la subida. No, ya subo la bajada. ¿Ves? Claro, papi, pero... ¿Pero qué no me hagas azar, papi? A ver, papi, invítame un puchito, papi. Invítame, a ver, invítame. Dime cuándo ya esté ahí. Ya esté en tu mano, papi. Para jalar, para jalar. Invítame. Toma, toma, maka, toma. A ver. Chapa, chapa. Ay, amor. Ay, 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 ay. Chapa, 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 chapa. Chapa, chapa. Toma, toma, toma. Chapa, chapa. Haz agarrado, haz agarrado. Bien. Lo agarré, lo agarré. Ah. Chapa, chiquiari. Ah, su madre, papi, ahora sí. Estoy entonado. Fue la concha de su madre hoy. No, vete, 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 vete. Está el punk, está el punk, bebé. Ahí es, ahí es. Dale, dale, dale. ¿Qué tal última, acá? Te hueleaste. Ay, mira. Ay, mira. Así es, bien, imbécil. Peluca negra y barba blanca. Macaca maneja. Ay, gente, mira esa vaina, mano. Ay, ¿qué es esta? Me han hecho Mickey y yo para hacer ese video. Papá, no el terna. Aunque ent... El parador Vinicius da silbado. Maca, ayúdame, mi sobrina. No quiere tomar la sopa. Puedes mostrar tu lengua para que se asuste. No necesitas. Un saludo, papi, para tu sobrina, hermanito. Te voy a enseñar la lengua, papi. Hijita, toma la lengua, porque si tú no comes, papi, este, hijita, mira. Si tú no comes, hijita. Si tú no comes. Así te va a quedar la lengua. Te come mejor, come. No, 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 no.